Por orden judicial fue capturado Luis Dario Mestre de 21 años, perteneciente a la etnia Aruaca, presuntamente por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con el punible de acto sexual violento con menor de edad. Este aberrante hecho, según las autoridades, ocurrió en zona rural de Pueblo Bello Cesar el pasado 20 de mayo. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de un hombre presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con el punible de acto sexual violento. Según la investigación, los hechos se habrían registrado el pasado 20 de mayo en un sector conocido como La Quita Frío, zona rural de Pueblo Bello Cesar, donde al parecer el hoy imputado perteneciente a la etnia Aruaca habría sometido a vejámenes sexuales a una menor de edad también perteneciente a esa etnia. En desarrollo de la recolección de los elementos de prueba, el hombre se movilizaba en un vehículo por la vía que comunica con Bayupar se habría ofrecido llevar a la menor a la sede del batallón para hacer entrega de un pedido solicitado. La víctima habría sido llevada a una zona despoblada donde al parecer le propina golpes y amenaza con dispararle si no accedía a estar con él. La captura del hombre se produjo en la vereda El Socorro, zona rural de Pueblo Bello y estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, de uniformados de la Policía y del Ejército Nacional. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.